Hola, bienvenidos a El Consejo Contigo, este espacio donde nos encontramos para compartir con ustedes y analizar juntos temas que son materia de discusión al interior del cabildo digital, como lo es la protección a la niñez, a los y las adolescentes. Acompáñenme a descubrir qué acciones se toman en pro de ellos y para evitar que sean violentados. Bienvenidos. Las dificultades para construir vínculos de afecto, la desinformación sobre el desarrollo infantil y la falta de redes de apoyo que acompañan integralmente a los y las niñas son las principales causas por las que hoy Colombia posee datos alarmantes de muertes violentas y todo tipo de violencia infantil. Por ejemplo, solo en el primer semestre del 2022 las cifras de menores de edad víctimas de homicidio igualaba el número de casos que se presentaron durante el 2021. Asimismo, el hecho de que personas cercanas al círculo familiar sean los principales victimarios hace que los niños, las niñas y los adolescentes cuenten con información y mecanismos de acompañamiento que ataquen el riesgo de vulnerabilidad desde la raíz, al mismo tiempo que mayor claridad en las cifras oficiales permitiría un mayor control de la información sobre menores de edad victimizados por problemáticas como el conflicto armado. Y para hablar de ese tema tan importante que debería ser una prioridad para toda sociedad, nos acompaña el concejal Celio Nieves del Polo Democrático. Él es licenciado en Biología, tiene posgrado en Planeación para la Educación Ambiental. Concejal, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sabina, muchas gracias por la invitación y a los que están viendo este importante programa del Consejo, un afectuoso saludo y igual me siento muy bien de estar al lado de Ana Teresa Bernal, excelente concejal de Bogotá. Así es, nos acompaña también la concejala Ana Teresa Bernal, de Colombia Humana. Ella es profesional en Administración de Mercadeo, tiene estudios en Economía e Historia, así como una maestría en Paz, Desarrollo y Ciudadanía. Concejala, gracias también por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, Sabina. Un saludo para todos quienes nos ven en el programa del Consejo. Y algo clave e importante después de haber visto esta nota es cómo están los niños y las niñas en Bogotá, concejala, son vulnerables en esta ciudad. Bueno, Bogotá es la ciudad más importante en el sentido económico, el tamaño, la movilidad, la cultura del país. Y sin embargo, vemos que hay graves problemas de pobreza que afectan dramáticamente a los niños y a las niñas. Hay problemas de maltrato que son absolutamente inaceptables. Hay problemas en muchas ocasiones de abuso sexual que definitivamente tenemos que erradicar. Si todos nos ponemos de acuerdo, no podemos permitir que un niño o una niña sean abusados. De manera que tenemos que trabajar por la niñez en Bogotá. La pandemia hizo que se agudizaran estos índices de pobreza, de falta, digamos, de oportunidades para muchos. Y por lo tanto, niños y niñas sufrieron también el encierro, sufrieron los problemas de nutrición, bajo peso, que tenemos que tratar y resolver. Concejal, para usted, ¿de qué manera son vulnerables nuestros niños y nuestras niñas en Bogotá? Un niño para su desarrollo, una niña, tiene que venir con un potencial muy importante desde el vientre de la madre. Eso significa que la madre debe estar muy bien alimentada. Y hay una población de los estratos 1 y 2 principalmente que no tiene ese acompañamiento de la política pública en materia de seguridad alimentaria. No toda la población en esa edad de la infancia cumple con todos los procesos de vacunación. Solamente entre el 60 y el 70% hasta el primer año de edad se le cumplen esos determinantes en materia de vacunación. Eso hay que culminarlo. Es decir, si el niño y su mamá y su papá no van con él al puesto de vacunación, la Secretaría de Educación, perdón, de Salud, tiene que ir a buscar a esos niños para garantizarle todo el sistema de salud. Habla de dos puntos muy interesantes. El concejal Celio, concejal Ana Teresa. Hablemos del primero. Los dos que me parecen cruciales es que está hablando de salud, pero también de políticas públicas. Concentrémonos en salud, concejala, porque sin lugar a dudas llegar a los núcleos de las familias es vital. Cuando hablábamos de una infancia de 0 a 5 años, este es el momento en el que los y las niñas están creando su autoestima, están creando todas aquellas heridas de infancia que cuando son grandes empiezan a manifestar en problemas de salud mental. ¿Cómo podemos llegar? ¿Qué se está haciendo para cuidar esos núcleos para poder proteger a los niños y las niñas? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con el modelo de salud. Lamentablemente en Colombia el modelo general nacional de salud ha sido un modelo fundamentalmente de atenderla la enfermedad y medio atenderla. No toda la gente está asegurada, los costos son altos, la información es deficitaria. Entonces hay un modelo de salud que no permite que la salud verdaderamente llegue a todo el mundo. Pero lo segundo es que si la salud fuera un modelo preventivo más que curativo, entonces eso disminuiría muchísimo los costos porque el Estado y la gente se gasta muchísimo, principalmente todos los aportes y todo esto se van en curar enfermedad y no en prevenir la enfermedad, que sería muy importante. No hay que esperar que el ciudadano o la ciudadana lleguen al médico porque están ya que no pueden más del dolor, de la enfermedad, de la situación, sino que el médico y todo el equipo, las enfermeras lleguen a la familia. Hubo una experiencia importante en la Bogotá humana en donde se desarrolló un modelo de salud preventiva casa a casa, salud a su hogar. Yo creo que si se implementa un modelo de salud de esa naturaleza y se amplía, porque hasta ahora lo que se hace es mínimo. Si le vemos las bondades a un modelo de salud de esa naturaleza, eso va a ser beneficioso para todos, no solamente para los niños y las niñas. Y en este sentido hablamos también de las políticas públicas que hay en este momento, cuáles de ellas benefician a los niños y también los ayudan para que puedan de alguna manera disminuir toda esa cantidad de situaciones a las que ellos se ven expuestos, como es la violencia, como lo es el trabajo infantil, entre otras, concejal. Hay, los niños y las niñas hasta los cinco años, desde la atención de la administración distrital, históricamente, unas atenciones mejores que otras, indudablemente, dependiendo del gobierno de turno, se atienden principalmente en los jardines y en las escuelas y colegios públicos de la ciudad. Allí que se hacen los jardines. El cuidado, la educación, para esas edades hasta los cinco años de edad. Pero a mí me parece muy importante que esa política se complemente con una fuerte acción de seguridad alimentaria, una buena alimentación con especialistas en materia de la nutrición para que sean muy bien alimentados, tanto quienes están en los jardines como quienes están en el preescolar de tres grados, en los establecimientos educativos oficiales de la ciudad, en el marco del programa de alimentación escolar. Es muy importante, aquí hay niños y niñas que van al jardín o que van a la escuela, incluso desde la concepción del padre de familia, no van a estudiar o no van a tener el cuidado, si no van a alimentarse. Así de concreto es, porque las condiciones de pobreza y las condiciones económicas de las familias no dan para más. Y entonces dicen, no, hay que llevarlo a la escuela y a mí no me importa si se educan o si me los cuidan, sino para que les den una, dos o tres raciones alimentarias a esos niños. Entonces, a mí me parece que eso hay que tenerlo muy presente y garantizar, aunque históricamente, ya es histórico, ha venido mejorando en la ciudad de Bogotá. Por ejemplo, en el preescolar de tres grados, que es un acuerdo mío de ciudad muy importante, dándole cumplimiento a la ley 115 de 1994, pues ya hay más niños en ese nivel educativo tan importante. Y toca a usted un tema interesante ahí y es una alerta también para los padres de familia y para aquellos cuidadores de niños, la educación no se la podemos relegar toda a los jardines y a las instituciones. También hay que hacer un trabajo en casa, un trabajo arduo para que realmente ellos siempre estén protegidos, escucharlos. Muy importante para poder conocer esas alertas en las que ellos puedan ser víctimas de violencia, de maltrato, en fin. Y algo también clave, concejala Ana Teresa, es desde el Cabildo Distrital. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se está apoyando a esta población? Bueno, yo les quiero contar que el año pasado yo presidí la comisión del plan y allí se planteó justamente la necesidad de crear una comisión accidental para tratar el tema de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Por la situación que se está viviendo, sobre todo, principalmente en el tema de maltrato y abuso. Pero todos los temas son importantes. En esa tarea hemos descubierto, por ejemplo, que en Bogotá hay un promedio de cinco mil niños trabajadores por localidad. Eso es enorme. Sí, fue inmensa. Estamos hablando de 20 localidades. Eso es inmenso. Entonces, hay trabajo infantil, hay maltrato físico, hay maltrato psicológico, hay abuso sexual, hay desnutrición, hay muchas situaciones que merecen que atendamos a la niñez. Y por lo tanto, esta comisión que se va a reunir próximamente va a tratar los diferentes temas y cuáles son los cuellos de botella y cómo se le pueden dar soluciones para contribuir desde el Consejo. En este momento nos tienen muy preocupados en la situación de los niños indígenas en Bogotá, particularmente de la comunidad en Vera, que están en condiciones lamentables. Entonces, esa es la idea y que el Consejo aporte, digamos, en el control político, no solamente quedarnos en la crítica, sino también elaborar propuestas de acción y de política pública para que avancemos en las problemáticas que existen, darle solución. Con acciones concretas. Fabuloso eso de escucharlo de su voz concejala. Y es momento de que nos conectemos con Fernanda González, porque Fernanda siempre tiene historias de ciudad que nos ayudan a complementar los temas que nosotros tratamos a diario. Así que, Fernanda, adelante. Un saludo muy especial, Sabina, concejales y a todos ustedes que nos ven desde sus hogares. Hoy Bogotá 360 madrugó, como lo hacen la mayoría de los niños casi todos los días, que salen a estudiar, a practicar algún deporte o hacer algún arte. Pero también, y lamentablemente, muchos de los niños bogotanos que salen temprano a trabajar. Es por eso que vinimos a hablar con algunos de los padres para saber qué implica mantener un hogar o criar hijos. Y también para saber qué podemos hacer para que los niños en Bogotá se puedan mantener seguros. Acompáñenme. Bueno, ustedes como padres de familia, ¿cuáles creen que son las necesidades más básicas para que sus hijos se puedan formar de una manera sana y se desarrollen dentro de una sociedad? Bueno, yo como padre de cabeza de hogar, lo único que puedo decir es la alimentación. Sobre todo la alimentación. En un hogar donde hay buena alimentación, los niños se les puede pedir un rendimiento. Y la educación. La educación es lo primordial. ¿Qué necesidades? Es complejo responderlo porque hay muchas necesidades. Digamos, uno quisiera tener una alimentación sana, un espacio libre, limpio, organizado. Entonces, son varios, serían varios. Entonces, está la alimentación, está el deporte, está la recreación, está el compartir, socializarse. ¿Tú le pedirías al gobierno que te garantizara, por ejemplo, integralmente la alimentación de tus hijos? Bueno, integral en los gobiernos del distrito, ya la alimentación está integral. No sé qué tan balanceada y de dónde provienen los alimentos, pero esa parte ya está... Ellos la han manejado bien, han hecho cosas buenas, obviamente falta mejorar. La educación es súper importante y la educación aquí, pues es... depende, ¿no? Si es particular, puede mejorar y si es del gobierno, pues es mediocre. Vamos en otros niveles y se sigue enseñando lo mismo de hace 100 años. Eso ya pasó. Hay que enseñar a los niños a alimentarse, a controlar sus emociones, a tener una tranquilidad, a ver la vida tranquilamente y no tan rápidamente como va. ¿Cómo haces tú para prevenir que ellos sean víctimas de algún tipo de violencia? El prevenir es que él sabe que no puede estar compartiendo con extraños. El prevenir es yo estar con él. Es la única forma de prevenirlo. El padre es estar pendiente del hijo y el hijo entender que no se le puede brindar la confianza a cualquiera. La ciudad es insegura. El padre tiene que salir con el hijo y sacar el tiempo para que el hijo no tenga el mal hábito de pegarse a un celular, sino el buen hábito de salir y respirar. La violencia se radica ayudando a la gente más humilde. No con plata, no con bonos, no con eso, sino con trabajo. Sabina, me gustaría preguntarle a los concejales en el estudio. ¿Garantizar la alimentación integral de los niños no debería ser la primera y más fuerte de las políticas públicas? Chao. Fernanda, gracias y chao. Nos deja Fernanda entonces esa pregunta que aquí la tengo para repetírselas nuevamente para los dos. Empiezo con usted, concejala. Garantizar alimentación integral de los niños no debe ser la primera y más fuerte de las políticas públicas que considera. No, yo creo que esa es una necesidad importantísima. O sea, debe ser primordial. Hay otras que creo que tienen que seguir en el orden necesario. Yo creo que la alimentación es fundamental desde antes de nacer, la nutrición. Porque además el cerebro se forma entre los cero y los cinco años. O sea que ahí es donde toca poner la mayor atención en nutrición. Pero hay otros temas que son también muy importantes. El tema del no maltrato. O sea, no se puede maltratar a un niño o a una niña. Yo veía las cifras y resulta que denuncias muy grandes sobre maltrato infantil y yo creo que la mayor parte no denuncia. Exacto. Eso se queda ya escondido en el hogar, en las cuatro paredes del hogar. Uno a veces ve en las redes situaciones de maltrato terribles y cuántas veces no sucederá y cuántas veces no se denuncia y hay un crecimiento con problemas. Esas situaciones de maltrato, esas situaciones que viven los niños en sus primeros años se van a reproducir más adelante en depresiones, en situaciones de abandono, en crisis emocionales que estamos viendo, suicidios de adolescentes. Entonces es muy importante el cuidado integral de los niños y las niñas. Concejal, ¿usted qué opina? Sí. Dándole un tratamiento integral con, ya lo hemos comentado seguramente acá, con esa atención primaria en salud, con ese ciclo completo de vacunación, con la alimentación a la madre embarazada para garantizarle las mejores condiciones luego en la etapa. De la lactancia a su niña o a su niño, igual una política alimentaria fuerte ofrecida en jardines y en escuelas y colegios, pero igualmente una política de recreación permanente, de lúdica, de arte. Y también hay que decir antes de irnos con nuestra tibia, ¿cuál es ese, concejala, reto mayor que tiene el distrito con respecto a los niños y las niñas en Bogotá? Bueno, yo creo que el reto mayor es disminuir todas esas cifras que tenemos en este momento de pobreza, porque la pobreza es la que lleva a las situaciones de desnutrición, incluso de conflictos intrafamiliares cuando no hay empleo, cuando no hay con qué comer al otro día. Y la pandemia también agudizó esas situaciones. Hasta ahora estamos, Bogotá llegó a niveles de 34% de pobreza monetaria, o sea, llegamos a niveles muy altos de pobreza que apenas estamos empezando a superar. Creo que el distrito tiene que seguir trabajando intensamente en destinar recursos para lo social, en fortalecer los programas sociales, en que los programas sean progresivos, no regresivos. Por ejemplo, quitarle plata a integración social es un exabrupto porque se necesita fortalecer programas sociales, hay que fortalecer las secretarías que corresponden a los temas, por ejemplo, de niñas y niños, las mujeres, por ejemplo, el tema de la alimentación de la gestante. Todo esto hay que irlo fortaleciendo progresivamente al punto en que podamos superar esos índices que están afectando a la ciudad, principalmente a niños, niñas y adolescentes. Concejal, serio, para usted, el mayor reto que tiene el distrito en este momento para los niños y las niñas. Pues hacer a la niñez feliz, para que los jóvenes y los mayores de la ciudad, hombres y mujeres, también lo seamos o lo sean en un futuro inmediato. Pero para ello, como lo decía también Ana Teresa, hay que disminuir los índices de pobreza. Definitivamente una familia pobre difícilmente será feliz porque no tiene acceso a unas enormes posibilidades. Y si la familia no tiene acceso fácilmente a posibilidades para ser feliz a sus hijos y a sus padres, entonces el Estado tiene que ponerse al servicio de las familias y ubicarlos el mayor componente de recursos económicos para una salud total e integral, para una educación plena y de mucha alegría, para una alimentación no escasa, para una recreación con educadores, con profesionales, que haya igualmente en una ciudad como la nuestra, en una ciudad ambientalmente protegida, que no haya contaminación del aire, porque eso nos enferma a todos. Y con esta respuesta nos vamos a conocer la trivia de la semana. Hemos insistido en el Consejo de Bogotá que hay que fortalecer la actividad estatal escuchando las alertas tempranos de la Defensoría del Pueblo, en donde nos están siempre indicando cómo hay sectores criminales que están buscando cómo deteriorar a los niños, buscando la sustancia psicoactiva, llevarlos a delincuencias comunes y fortalecer entonces, a través de esas denuncias que hace la Defensoría del Pueblo, la actividad del Estado a través de la administración distrital. Yo considero que hay un tema muy importante en el cual todos los niños y jóvenes podemos vincularlos, que es el tema del deporte, es el tema del ejercicio físico, tenerlos ocupados todo su tiempo libre y poder que desde muy temprana edad se inicie en el tema del deporte. Y vamos llegando al final de este capítulo, gracias a ustedes por habernos acompañado y por supuesto a nuestros dos invitados, concejala Ana Teresa Bernal, gracias por aceptar la invitación, gracias por ayudarnos a entender cómo poder trabajar en pro de los y los niños en Bogotá. Bueno, muchas gracias a ustedes, yo creo que este es un tema que nos compete a todos y a todas y si hacemos niños felices, tendremos un país feliz. Muchísimas gracias, concejal Celio Nieves, gracias por estar con nosotros, por ayudarnos a comprender este tema aún mejor. Bueno, el programa del consejo, a usted Sabina, muchas gracias por la invitación y muy contento de haber compartido este panel con Ana Teresa y por supuesto, vuelvo a decirlo, todo lo que hagamos por la niñez garantizará que nuestro país en el futuro inmediato sea el mejor país del mundo, eso es lo que yo quiero. Ay, que así sea, por un mejor país. Muy complacida de haber compartido con el concejal Celio. A ustedes muchísimas gracias y por supuesto a ustedes también gracias por estar en sintonía con nosotros. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 6 de la tarde aquí por Canal Capital. Hasta entonces. Chau.